Miss Universo 2022 será la 70ª edición de este evento. Se llevará a cabo en New Orleans, Estados Unidos, el 14 de enero de 2023. La noche final será transmitida en vivo por la cadena estadounidense NBC, misma que transmitió el concurso del año 2003 al 2014, con difusión simultánea en español por la cadena Telemundo. Y como en Miss Universo será un día 14, conoce mi top 14 de favoritas en orden en específico. Miss Portugal, Telma Madeira promueve la conciencia ambiental y esta es la primera vez en que aparece en mi top. Para ser honesto, no entiendo muy bien por qué no la había colocado antes. Cada vez que escucho acerca de esta chica, cada vez que veo su perfil, cada vez que reviso sus actividades, puedo ver que no solamente es una chica que le gusta el glamour, el fashion y el brillo, sino que también ella utiliza su puesto de trabajo para ayudar a otros, para preocuparse acerca del problema que es que está sucediendo. Y esta es una de las cosas que Miss Universo busca, alguien que tenga algo que aportar. Esta chica tiene una gran personalidad, la vimos en Miss Tierra 2018, fue parte del top 8 de semifinalistas y apenas tenía 18 años. Ahora se siente más madura, más mujer, ya dejó la adolescencia atrás, está más enfocada y puedo verlo. México, Irma Miranda está dispuesta a darlo todo en Miss Universo. Ella es licenciada en Administración de Empresas y también ha sido presentadora de televisión, en especial presentadora de clima. Ella es una chica que tiene una belleza bastante común. Es una chica muy bonita, de ese tipo de chicas que nos podemos encontrar en el colegio o en un centro comercial. Pero lo que la hace distinta es que ella tiene una personalidad muy enérgica y ella se motiva a mejorar cada vez más. He tenido la oportunidad de hablar muy poquito con ella y me gusta que ella tenga la gratitud. Es uno de los valores que más aprecio en Perú. Alesia Robeño es cantante. Ella está aplicando la misma técnica que Janine Maceta. No comparte mucho en sus redes sociales. No creo que sea una desventaja o una ventaja con respecto a su participación en Miss Universo. Ella quiere generar esa expectativa y dar una sorpresa. Cuando llegue a Miss Universo, vamos a ver si será una sorpresa positiva o una negativa. Todo depende de lo que pase en Nueva Orleans. Ecuador. Nayeli González es licenciada en enfermería. Ella viene desde la provincia de Esmeraldas. Una provincia afectada por la pobreza y por la falta de acceso a la educación. Algo que ha afectado mucho a sus habitantes. Y Miss Ecuador se siente orgullosa de a pesar de que donde viene, no hay muchas oportunidades. Ella tuvo el empuje y el apoyo necesario para poder hacer algo. A mí me parece guapísima esta chica. Tiene un cuerpo sensacional. Tiene un look exótico. Y siento que este podría ser el año en que Ecuador vuelva a ese top. Italia. Virginia Stavlon es la estrella de las redes sociales con más de 300.000 seguidores en Instagram. Además, se graduó en lingüística. A la vez, ella se graduó en psicología. Y tiene un aspecto de soberana. Lo único que tiene en contra es la banda. Italia no es un país fuerte en Miss Universo. Italia no tiene patrocinantes grandes. E Italia no tiene millones de seguidores, así como otros países, que le puedan beneficiar a Miss Universo. Así que eso me hace dudar muchísimo. No ella, sino su alrededor. Ese apoyo que otras chicas sí tienen. Recordemos que, y odio decir esto, Miss Universo es un negocio. Entonces, con ella veo dos opciones. Una, pueden apreciarla y valorarla. Y que lleguen muy lejos, como Leila López de Angola en 2011. O que simplemente le quiten la cabeza. Así como hicieron con Bélgica el año pasado. Una chica que también es guapísima. Una morenaza que a mí me encantaba. Y ni siquiera llegó al top 16. Espero que a Italia le reconozcan el potencial que tiene. Y ella tiene que, por supuesto, demostrar a la organización que es una mujer capacitada para poder llegar allí, muy arriba. Panamá. Solaris Barba es presentadora de televisión. En todo este tiempo ha recorrido su país. Ha visitado cada rincón de Panamá. Conociendo más acerca de la cultura, de sus paisajes. Eso me parece algo muy bueno para una reina de belleza. Porque si estás representando a tu país, tienes que conocerlo. Y eso le contribuye muchísimo a su formación integral. Recordemos que esta chica participó en Miss Mundo. Ella trae esa experiencia. Trae ese conocimiento que no lo puedes adquirir en otra parte. Es una experiencia que a ella le va a ayudar muchísimo. Y siento que ella se lo está disfrutando. Más allá de ver esto como una competencia, lo ve como un proceso de formación. Venezuela. Amanda Dudamel es diseñadora de modas y se mantiene fiel a su esencia. Desde hace más de un año fue coronada y ha tenido diversas sesiones de fotos. Además, ha entrevistado a otras concursantes. Y ha visitado también rincones de Venezuela. Ella es la Miss Venezuela que más actividades ha tenido. De las últimas cuatro reinas venezolanas. Lo único que no entiendo es que con tanto tiempo de preparación, aún no han encontrado el look adecuado. España. Alicia Paubert es modelo. Y la dura vida que le ha tocado como modelo, le abrió las puertas para vivir en otros países. De hecho, vivió en Filipinas por un largo tiempo. Ella tiene uno de los mejores rostros de la competencia. Y esto es un arma de doble filo. Porque siento que la organización puede decir, Ok, eres bonita, eres hermosa, llamas la atención por eso. Pero vamos a ver si tienes ese algo extra, ese especial. Cuando la esté entrevistando, siento que en ese momento ella tiene que probar que es más que una cara bonita. Y al menos, en lo que hemos visto, sabe defenderse con el micrófono. Es guapísima, sensual, muy dulce. Ella es fotogénica. Puede vender un producto. Puede ser alguien que represente la marca de Miss Universo y hacer mucho dinero. ¿Pero ellos quieren eso? Hay que ver qué enfoque le da esta nueva organización. Sin embargo, no puedo negar que España es una de mis favoritas. Y espero que lo haga excelente. USA. Arboni Gabriel. Esta chica ha estado envuelta en una polémica porque las pegadas de su concurso se quejaron. Simplemente no le gustó que ella ganara. Pero ella ha mantenido la cabeza en alto. A ella no le interesa lo que diga la gente y me encanta esa confianza y esa fortaleza que es necesaria tener en este mundo de los certámenes de belleza. A una chica que se ganó su corona bien ganada, que se la sudó, que se entrenó y por esa razón está representando a los Estados Unidos. Ella no tiene tiempo para ver a quienes se quedaron atrás aplaudiendo. Me ha gustado lo elocuente que es cuando le preguntan acerca de la controversia de su coronación. Ella se defiende y no tiene miedo a hablar. No creo y espero que este drama no le afecte. Ella tiene un tipo de belleza que probablemente podamos pensar que no va a ganar en los Estados Unidos porque últimamente las reinas de Estados Unidos no eran las más llamativas en escenario. Sin embargo, ella fue una de las candidatas que más gustó en la preliminar, una de las candidatas más escénicas y Estados Unidos vuelve con esa fórmula ese año que los puso en el top 3 en el 2015 con Olivia Jordan. Entonces aquí veo a una chica que tiene todas las capacidades para poder llegar a estar en ese top final. Filipinas. Celeste Cortesi es una modelo filipina italiana y al igual que Miss Perú, no comparte mucho en sus redes sociales. A comparación con otras filipinas, me he dado cuenta que ella no genera ese furor en los fanáticos. Y es un poco extraño porque Gatriona, Gazzini, Rachel, todas las filipinas anteriores han tenido como ese impulso, ese furor y ese apoyo de su gente y ella sé que ha tenido apoyo, pero no he sentido a los filipinos tan vibrantes como en ediciones anteriores y me pregunto por qué. Ella es una chica muy completa, además de ser muy guapa, también es muy sensual, viene de mis tierras, de un concurso que le abrió las puertas, la vio conocer, la gente la quiere. Aruba. Kiara Ahrens está estudiando para obtener una maestría en Bedejo. Es una de mis favoritas sentimentales porque su esencia natural es lo que me cautivó desde el día uno en un concurso donde el maquillaje excesivo, el photoshop, protagonizan y quitan el foco a las chicas. Ella es lo que se aparta de las demás. Ella se aparta por ser tan naturalmente hermosa. Colombia. María Aristizábal es la comunicadora social que ha sido invitada a distintos eventos. Es una de las candidatas que más actividades ha tenido y también ha trabajado con distintas marcas. Es comercial en su país, muy linda, pero también tiene que perfeccionar su presencia escénica. Debe llamar más la atención, debe ser un huracán en el escenario. Para el apoyo que trae se espera que mis universos sobresalgan. Tailandia. Ana se graduó con honores en artes liberales y ciencias. Yo quedé hipnotizado en la gala de su coronación porque lució perfecta, encantadora. Tiene una autenticidad fabulosa. Cuando la vi desde el primer segundo, no pude pensar en otra cosa que decir es una reina. Además, viene de una familia humilde. Cuando ella era pequeña, pasaron por la pobreza, sabe lo que es eso y valora muchísimo más lo que tiene hoy en día. En estas favoritas de noviembre, quien lidera la lista es... Puerto Rico. Ashley Ann Cariño. Estudió ingeniería aeroespacial y espera trabajar para la NASA después de graduarse. Sus ojos rasgados, sus hoyuelos, color de piel, su personalidad madura, modesta y profesional es lo que me convence de que podría ser una potencial ganadora. Al igual que la Miss Grant Internacional de Brasil es de esas chicas que tú las ves. No necesitas escucharla. No necesitas revisar su perfil de Instagram. No necesitas ver nada más. Solamente a ella, en su presencia, en lo que hizo durante la noche final de Miss Puerto Rico. Ahí yo vi a alguien que podría ser una potencial Miss Universo. Presiento que la organización Miss Universo podría escogerla a ella porque es la que más se adapta a esos lineamientos. Es una mujer profesional, es una mujer educada, modesta. No veo una razón por la cual ella no ganaría. Ellas son mis favoritas de Miss Universo 2022 del mes de noviembre y quiero preguntar, ¿cuál es tu favorita y por qué? Espero leerlos en los comentarios y por supuesto me harían un gran favor si se suscriben al canal. Espero verlos en la próxima oportunidad. Un gran abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!